Música Amo a esta mujer de Nicolás Tengo menos a mal en dejar de acá atrás Amada Marcelina, ¿qué negoció? Tengo menos a mal en dejar de acá atrás Música 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 Que buen caballo te llena el amigo Nicolás Camina pa' adelante, camina pa' atrás Que buen caballo te llena el amigo Don Timón Camina pa' adelante con un mal banejón Música 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 Música